Y hoy estamos aquí en un nuevo video de Meme Discord Ya tenemos mucho sin subir uno de estos episodios que tanto le gusta a ustedes personas de YouTube Miren toda la gente aquí saludando, no, 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 miren cuánta gente, cuánta gente me está viendo Creo que son como 50.000 personas, eh, gracias, no tienen que pasarse aquí 50.000, pero muchas gracias Entonces sí, vamos a ver qué meme nos trae, estamos a inicio de año, la gente ya se renovó Así que, ¿quién dijo el número? Eh, Banel, ¿qué dijo el número de personas que me está viendo? Eh, Banelo, lo vi por ahí Eh, bueno, pues ahora sí, vamos a ver qué memes nos trae este inicio de año Empezamos con el meme de Ako, Chopper No entendí ni pita, pero me hace gracia el perro Ok, empezamos muy mal, lo vamos a banear si pone otro malo, eh Happy Family Papá, mamá, mamá, mamá Oh, lo mierda Eh, cada quien Como decía, el pobre es pobre porque quiere El pobre fácil podría invertir en Bitcoin y hacerse millonario de la noche a la mañana, como lo he hecho yo ¿Por qué le queda tan bien la voz? No entiendo Le queda muy bien la voz Pero el pobre es pobre porque no quiere aprender y no quiere hacer nada Estoy de acuerdo Si eres exitoso, no estarías alquilando un depa, tendrías tu casa También estoy de acuerdo Es que ando alquilando a tu mamá, hijo de tu Mamá, a ver A ver, moderadores, banenme ese hijo de su Mamá, a ver Pip, pip, pen Esperen, esperen, eh Javo, puedes hacer pip, pip Como dice pip, madre Porque, eh, YouTube se pone muy exquisito en los primeros dos minutos del video Entonces, para que no nos lo pongan en amarillo Haz pip, pip Ya después de los dos minutos si puedes dejar cualquier pip Ya que digan Pero, es que YouTube se está poniendo muy exquisito, eh, últimamente Puto, 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 puto Amigos, ¿cuántas veces en su vida Fola habrá encontrado un Shiny? Y reacciona así Es demasiado hardcore, eh ¿Cómo reacciona? Tipo, ¿en verdad? ¿En verdad? Está sorprendido Ah, que tres o cuatro nada más Ah, es súper raro entonces encontrar a Shiny en Pokémon Llevas jugando a Pokémon como 10 años Ah, bueno, entonces entiendo la emoción, eh A ver acá Esquizofrénicos ¡Eh, hay una persona! Tal esquizo no es, eh Eso está bueno, me gusta, me gusta ¿A poco sí, papi? Vicky, perrame No había visto Eh, tampoco tiene la frente tan grande, ¿no? Ah, yo sé que hay memes con su frente, ¿verdad? Tampoco así, ¿no? Ah, yo también tengo frente, pero me la tapo, eh Yo por eso uso flequito ahí Porque si no, usted En unas tremendas entradas El pibe que donó 200 sus para que la meta Ah, para que la meta No, para ¡Ah! ¡Oh! Reinicio El pibe que donó 200 sus para la meta Al enterarse de que Conter les cumple después de dos años Igual, malísimo, eh Malísimo, malísimo, malísimo No, porque no lo pude leer, eh Por ganar el mundial La selección cobra 47 millones ¿Eh? 47 millones Conter dislexico Ayuda Se ve bueno el restaurante Igual Que te llenen de queso Una hamburguesa No sé si soy muy fan La verdad es que no ¿Qué es eso? Ah, es un perro Creí que tenía como un gorrito Que se movía mucho ¡Ah, es un conejo! Esto blanco ya viene con el perro, eh Esto blanco ya viene con el perro La cara del perro Literal Le estuve preguntando ¿Me lo puedo comer, por favor? ¿Lo puedo matar? ¿Corteo? Una vez más Es que estaba todo tranquilito Mírenlo Estaba todo tranquilito Da igual Amigos Coge Coge rapidísimo, eh Hay que decir Coge rapidísimo El conejo este No ¿Qué mierda fue esto? ¿Por qué son tan estúpidas? Un video más a mi gente Me encanta esta vaina Oh Un video más a mi gente Me encanta esta vaina Un video más a mi gente Me encanta esta vaina También porque Con el defensa Se puede hacer una ruleta Ahí, ¿saben? Me encanta esta vaina Un video más a mi gente Estuviera dirigido por mujeres Este ya lo vimos Vamos a verlo A ver, gracioso Gracioso Perdón Perdón Me hace un poquito de gracia Es que está bien Por el meme Por el meme ¿Saben? ¿Por qué están tan juntos? Ah Ah Ah, bueno Ay, no Ya sé dónde va esto, eh No activo paracaídas ¿Qué están haciendo? La luna está bonita Ah, este está bueno A ver, no he visto este Pero lo he visto con la lluvia O con el pasto Era donde aparecían los bichos No están buenos Puta, qué guay Bueno No le hicieron tan gracioso A ellos, eh Es más Apuesto a que por eso Se escapó tu perro Y de seguro Jamás piensa volver Sí Dios mío ¿Cómo me quedan tan mal Estas niñas? Dios mío Unas ganas De perder un puñetazo A todas Cuando era niño Ahorita ganó ¿Cómo tu papá? Oh, lo mío Oh, lo mío Pero esto no recuerdo ¿Qué es esto? Quisiera ser un gato Para tener siete vidas Y en cada una Mandarte A chingar a tu madre Eh, pues está bien Yo también Yo también lo quisiera mandar Mucho a chingar a su madre A todos, sí Estamos de acuerdo Chiquillo grosero Mi mamá es sagrada No ¿Qué hacía el del camión? Me lo esperaba Me lo esperaba Procura coquetearme Maldito cacaroto Y no reparo De lo que te haré Me toca a mí Procura se parte de él Sal ya Maldito insecto Y te aseguro que le ¿Por qué hacen esto? ¿Qué hacía el del camión? Pero ¿qué le pasa? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? ¡Esta madre! Sí, pero feo Pero feo, yo quiero probar Todavía mañana Le queda súper bien Le queda muy bien No, pobrecito ¿Qué es esto? ¿Cómo camina? ¿Le pondrá una llantita de enfrente? No, no, estúpido No, con los perros no Si somos gemelas No nos estás viendo doble Si a veces nos leemos la mente Aparece el perro, lo reinicia ¿Qué? Sí, somos gemelas No, no estás viendo doble Sí, a veces nos leemos la mente Le pego al perro ¿Qué haces, estúpida? ¿Le pego al perrito? Ya, no entiendo ¿Qué tiene de meme esto? ¿Qué tiene de meme? Es una waifu, otaku Que a ustedes les gusta Perspectiva Se parece a Jeff The Killer ¿Quién es Jeff The Killer? Jeff The Killer Ah, el que estaba de moda hace un montón ¿Igual por qué? Porque tiene rojo aquí ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo no sabe? No recuerdo quién es Jeff The Killer, eh Lo juro ¡Eh, ya entiendo esto! No le sabes al chipotle No, no le sé Amigo, estaba en la página 121 Te lo juro Era el mejor Es que, es que Pobre Jabo Llevamos, ¿cuánto? Media hora viendo meme de Discord Y creo que llevará tres memes apenas para el video ¿Por qué hay una rata con un sándwich? Amigo, ¿qué sentido? ¿Qué se está convirtiendo esto? Un sándwich mordido Y arriba una rata bailando En lugar de policías de memes Mejor pon a catedores No puede ser la mierda No puedo ser feliz Ustedes no me permiten A ver ¿Qué pasó? Ah, esa es la gracia Eso, eso ¿Eh? O sea, la gracia es que desaparecía el video Bueno, siguiente I know You see Economía estable Noche ¿Qué com... No Iba con lag, amigo Estaba jugando a un servidor de España Te descargas memedroid Para hacer memes buenos Y hacer rea a la gente Dicen que tu meme es robado Te quieren doxear Y te dan mucho dislike Muchos de ustedes están aquí, ¿eh? Muchos de ustedes están aquí Y hacen esto Hacen esto No me digan que no Oye ¿Qué es esto? No, eso no se hace, ¿eh? Pobre gatito Ya no va a tomar agua nunca más Me encanta Como lo mueve el carro Miren No, ya está, ya está Amigo, creo que yo soy carsexual, ¿eh? Me enamoré del carro Yo qué sé Último, último, último meme Ah, y de las naranjas Me acaba de salvar un coreano guapo Y bueno, aquí termina este meme de Discord Espero que les haya gustado Aquí está toda la gente en el chat Si les gusta, ya saben, denle quecito Que estos videos los vamos a empezar a hacer Ya dije esto como 10 veces Pero más seguido Porque yo sé que les encanta a ustedes Entonces sí Si les gustó, denle quecito Y nos vemos En el próximo video De memes of Discord, ¿eh? Antes sí Chao, chao Aguantí, confiamos Cállate A la mierda Ahora de repente Todos quieren decir algo para el canal, ¿eh? Chao, it Chao, YouTube Ahí está ¿Quién más? Suscríbanse, YouTube ¿Otro? Tenle likes por lastimas Tenga tu madre